para la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, principalmente en el marco del Grupo de Investigación de Diseño y Sociedad, que es parte del CIPADY, que es nuestro Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial, y desde la Facultad para nosotros abrirles las puertas y poder compartir con ustedes este momento es sumamente valioso. Así que bueno, principalmente agradecerles, y ahora le voy a ceder a Mariela, que ella va a ser junto con Franco quienes moderen, Mariela va a ser nuestra moderadora local, esta charla. Así que bueno, muchísimas gracias, y en nombre del GIDIS, y bueno, los dejo con Mariela. Gracias Betina. Bueno, nosotros desde el Grupo de Investigación, a través de Franco, como les contó Betina, gestionamos este espacio de reflexión y encuentro sobre el trabajo que están realizando en la Fundación, que nos parece sumamente interesante, y los oradores en esta oportunidad son Costanza Martínez, que está encargada en la consultoría de indumentaria y textil de la Fundación Ida, licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires, desde hace más de 30 años se dedica al diseño, a la docencia y a la investigación en el campo textil, como diseñadora ha trabajado para estudios de renombre y para distintas empresas de indumentaria, decoración, vestuario y escenografía para cine y teatro. Sebastián Rodríguez, que está a cargo de la parte de investigación y gestión patrimonial en indumentaria y textil, en la Fundación, es diseñador de indumentaria, integra el Observatorio de Tendencias en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y él está enfocado en el estudio de estéticas en textiles, indumentarias y accesorios, especializó en el desarrollo y producción de indumentaria, cool hunting y análisis para los circuitos de tendencia INTI, y es curador de la selección e innovación de puro diseño. Y Franco Chimento, nuestro nexo local con la Fundación, está a cargo de la investigación y gestión patrimonial del área producto industrial, es diseñador industrial, graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y becario de investigación en la misma. Estudia actualmente el doctorado en artes en la Universidad de La Plata y la maestría en gestión e innovación del diseño en la UNOVA. En la Universidad de Mar del Plata se ha desempeñado como docente en distintas cátedras, actualmente en el taller vertical de diseño textil y proyecto de graduación textil, y es becario de nuestro grupo de investigación, diseño y sociedad. Les vamos a dar la palabra a estos tres oradores que han seguido su tiempo para organizar esta charla y compartir con nosotros el trabajo que desarrollan en la Fundación. Creo que el primero es Sebastián, según me dijeron le doy la palabra a Seba. Creo que arranco yo un cachito y ya no me pasa nada. Arranca, Fran. Listo, no hay problema. Todas las palabras de ustedes, chicos. Gracias. Gracias a ustedes, hago unos breves agradecimientos. Gracias a Mari y a Betina por ayudarnos y darnos el espacio para hablar de la Fundación. Nosotros, bueno, con ellas y con el grupo de investigación hemos estado bastante vinculados con el proyecto de IDA, justamente por tenerme a mí como un ex o de alguna manera. Pero bueno, queríamos acercar este trabajo que se viene haciendo hace más de ocho años, hace un poco más de dos, de manera abierta al público, particularmente de los cuales Sebastián es el miembro más longevo de los tres. Y bueno, agradecerles al grupo, a la universidad y a todos por darnos el lugar para contarles un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, ojalá les interese, se copen y podamos hacer más cosas. Seba, te dejo si querés arrancar. Gracias, Fran. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Repito exactamente el mismo agradecimiento de Franco para la universidad, el espacio, el interés, el tiempo que nos dan para presentar esto que estamos desarrollando con tanto amor. Bueno, mi nombre es Sebastián, ya me presentaron. Muchas gracias por la presentación. Yo coordino e investigo y coordino junto con Constanza Martínez, mi compañera que está ahí, el área de indumentaria y textil de la Fundación. Yo estoy desde el año 2017, creo. Así que sí, quizás soy el más antiguo de todos los que estamos acá. Les cuento un poquito qué es IDA. Para darle un marco a esta charla, IDA es una fundación sin fines de lucro, que está pensada para crear, consolidar, o sea, ya está creado, ¿no? Más que nada para consolidar y gestionar un acervo patrimonial de archivos y documentos de diseño argentino. Es una colección cívica de archivos y documentos de diseño argentino. Está dividida por áreas, estamos trabajando en cuatro áreas, más que nada para darle una estructura a la investigación indumentaria y textil, que estamos nosotros, industrial y producto, gráfico de comunicación visual, arquitectónico y pensamiento y gestión. Así más o menos es la estructura de la Fundación. También tenemos un grupo de consultores en cada área con quienes trazamos las matrices de investigación y con quienes vamos coordinando también la gestión de los archivos y quienes nos van también trazando puentes con otras instituciones para que podamos ir consolidando el archivo. La fundación se creó en el año 2013, en el 2015 se constituyó como una fundación para darle un marco legal a la gestión de los archivos y los documentos, un marco legal institucional. Ahí tenemos algunas de las fotos. Este archivos actualmente ya es el acervo patrimonial de diseño más grande de Latinoamérica, está constituido por más de un millón de documentos y piezas de diseño, y cada archivo está consolidado, se consolida mediante la colección, que son piezas propiamente dichas, y el archivo que es todo el proceso proyectual, todo el pensamiento de diseño, la comunicación, porque nos interesa entender cómo está pensado, o sea, cómo se piensa, cómo se desarrolla, cómo se interrelaciona las diferentes áreas que van conformando el archivo. Por eso trabajamos interdisciplinariamente, y trabajamos en una matriz mucho más amplia, pero obviamente para poder gestionar los archivos estamos divididos en estas áreas. Actualmente estamos en un proyecto, en una revisión histórica de los últimos 100 años de la historia del diseño, que se llama Épica, Épica es una revisión histórica, desde 1920 hasta el 2020, y a partir de ahí, no sé si lo siguen en las redes sociales, nosotros vamos comunicando década por década cuáles son los hitos en cada una de las áreas, y también lo vamos relacionando un poco con el contexto político, productivo, histórico, social. Actualmente creo que estamos en la década de los 80, si mal no recuerdo, y esto va a tener una implicancia en el futuro, en una muestra, en libros, como que queremos dinamizar todo el patrimonio que estamos consolidando. Bueno, acá vemos algunas de las fotos de cómo trabajamos con los archivos, este es el grupo de consultores, también tenemos un grupo de pasantes, creo que actualmente somos 30 personas las que estamos trabajando en la fundación, se amplió mucho el equipo a través de pasantías, de consultorías, bueno, el staff permanente que somos nosotros, y bueno, la idea también es, más allá de investigar, es dinamizar todo el archivo a través de publicaciones, a través de muestras, a través de vínculos institucionales, bueno, acá vemos algunas fotos, yo voy hablando y de repente miro las fotos, como que voy y la va pasando Frank, este es cómo se van trabajando los archivos, cómo es la etapa de puesta en valor, de recuperación de ciertos archivos, imagínense que vienen en estados totalmente diferentes, algunos están súper bien conservados, ordenados, pero hay otros que vienen en situaciones más complejas en cuanto a su conservación, entonces a partir de eso se le aplica todo un protocolo para detener el deterioro, para empezar a trabajar con cómo se van a conservar esas piezas, imagínense que es muy complejo, porque como abordamos todas las áreas de diseño, tenemos desde papeles hasta, no sé, avíos textiles, que son metálicos, entonces todos esos procesos de deterioro son bastante complejos para poder detener su estado, en ese sentido tenemos una consultora, se llama Gabriela Valdomá, que es quien ella nos va trazando cómo se va a conservar, cómo se debería conservar cada una de las piezas que incluimos en la colección de la fundación. Y bueno, y esta es un poco toda la parte de extensión y exposiciones que nosotros hacemos, de esto de dinamizar el archivo, nosotros no queremos que sea un espacio estanco, sino que queremos darle vuelo a todo lo que estamos trabajando, y bueno, acá se destacan por ejemplo Matrices, una muestra que hicimos pre-pandemia, justo en marzo del 2020, duró 10 días la muestra porque nos agarró la pandemia y la tuvimos que cerrar, que abordaba el espacio de las mujeres y cómo fue el rol de las mujeres dentro del diseño argentino, bueno, no sé, tenemos un vínculo con el sello del buen diseño, uno donde trabajamos en muestras permanentes con el sello del buen diseño, la última creo que fue la de Sergio Delov, que fue en el Museo de Arte Moderno acá de Buenos Aires, con quien, a ver, el museo trabajó y desarrolló la muestra con el archivo de la fundación, el archivo de Sergio Delov. Bueno, no sé, fototrama, que se hizo en el Centro Cultural San Martín, bueno, una muestra en Rosario, bueno, diferentes espacios donde podemos articularnos y mostrar el trabajo que venimos desarrollando. Bueno, gracias. ¿Arrancamos? Porque si no nos pasa arrancamos. Arrancamos, arrancamos. Bueno, gracias por la intro. Un poco la idea que teníamos con esta charla era hacerles un pequeño recorrido de algunos casos clave de la historia del diseño nacional y de alguna manera también mostrarles un poco de las áreas en las que trabajamos y coincidiendo en un montón de sentidos con las orientaciones de la carrera de diseño. Particularmente, yo voy a hablar del área más bien de productos, porque justamente trabajo, como me presentaba María, en la gestión patrimonial de producto industrial. Y me voy a abocar un poco más, particularmente, en el diseño inmobiliario, porque de alguna manera el mueble o el objeto mueble de equipamiento suele ser una especie de reflejo ideológico político, así como también pasa en la indumentaria, por supuesto, y en el textil, pero dentro del área de producto, el mobiliario bastante más vinculado por ahí que a veces que otros proyectos, que otros productos. Y donde se puede leer a partir de ciertas tipologías similares, como esa transición de pensamientos en el diseño nacional. Entonces, lo primero que les quería presentar, arrancando en los años 20, bastante lejos, que tiene que ver un poco con esto que comentaba Seba, que hacemos un aspecto bastante largo con la fundación, con los casos que están vinculados con las primeras muebleras, los primeros proyectos de empresas de mobiliario en Argentina. Particularmente, si hablamos de muebles en Argentina, hay cuatro casos que son como los más fuertes, que son Nordiska, Nordiska Companiet, Eugenio Díez, Mapple y Conte, arrancan como empresas que tienen un origen, o un vínculo muy fuerte con Europa. Nordiska particularmente es una empresa sueca, que traía y adaptaba diseños suecos a Argentina. Acá podemos ver algunos de la folletería, digamos, y de la comunicación de la empresa, que está guardada en el acervo de la fundación. Otras empresas como Mapple, tenían un origen por ahí un poco más británico, en principio por ahí se dedicaban a la importación, y después empezaban a hacer, sí, desarrollos un poco más propios, adaptando estos diseños, tercerizando las producciones, empezando a armar plantas en Argentina. Eugenio Díez también, es una empresa que también arranca con el rubro hogar, y después con el tiempo sí, que es una empresa que por ahí tiene un poco más de trayectoria, y se prolonga más en el tiempo, también impulsada con el SIGI en los 60, se dedica un poco más al rubro oficina. Pero si hablamos como de estos primeros grandes proyectos de diseño inmuebles, seguramente el más importante o el más rupturista, termina siendo el proyecto de Comte. Comte, fundada por Ignacio y Ricardo Piroano, y también, perdón, por José Enrique Tívoli y Mario Mancilla, termina siendo la empresa que empieza a hacer el equipamiento de algunos de los edificios argentinos más importantes, por ejemplo, hicieron el equipamiento del hotel provincial en Mar del Plata, y también, por ejemplo, hicieron la que seguramente fue uno de sus proyectos más icónicos, que es el Hotel Chao Chao en Bariloche. Durante un tiempo, entre los años 20, a partir de su fundación, en 1932, Comte es encargada de distribuir para la marca Franck Janot Ancó, del diseñador Jean-Michel Franck, un diseñador francés muy reconocido a nivel internacional, por su fuerte influencia en el movimiento Art Deco, es un diseñador que se puede encontrar en casi cualquier libro de la talle, como reconocido, y donde la empresa se empieza a vincular mucho con él, y también se empieza a vincular con Alejandro Bustillo. Incluso Jean-Michel Franck, durante un momento de persecución, emigra y viene a Argentina, y en el último año de su vida, termina viviendo en el piso de arriba de la empresa. O sea, entonces se empieza a generar un vínculo muy fuerte entre este diseñador, el arquitecto, y Ignacio Pirovano, particularmente impulsor de esta empresa. Y Pirovano era un gestor cultural, como una verdadera máquina de la producción en Argentina, y fue también en 1937 el primer director del Museo Nacional de Arte Decorativo. Entonces estaba muy vinculado también con Tomás Maldonado, y estaba fuertemente como relacionado con la escena del arte y del diseño en Argentina, y empezaba a proyectar una idea de diseño. Entonces, en 1934, cuando se fundan los primeros parques nacionales en Argentina, que son el Parque Nacional La Huelhuapi, donde se encuentra el Hotel Yao Yao, y el Parque Nacional Iguazú, Alejandro Bustillo, también muy vinculado con su hermano, que estaba trabajando en obra pública en Buenos Aires, deciden hacer este proyecto. Y Comte es la empresa que gana la licitación del equipamiento. Este proyecto de Yao Yao termina siendo como un momento medio clave, de la arquitectura y el diseño nacional, porque se replantea, también mucho con la influencia de Pirovano, el posicionamiento de la Argentina y de un diseño regional. Pirovano hace su primer, una de las cosas más interesantes que dice es, Argentina se encuentra ya en un momento de definir su propio estilo como país. O sea, podemos empezar a definir nuestro estilo como nación, y estamos en ese momento de aportar y de construir esa identidad. Piensen que estamos hablando de los años 30, y ya se hablaba de diseño regional de alguna manera, y con la obra de Bustillo muy vinculada con empezar a incorporarse con el paisaje, a vincularse con lo natural, a trabajar materiales de áreas autóctonas. Diseñé el hotel, y con Jean-Michel Frank, empezando también, obviamente, a desarrollar el equipamiento, el mobiliario. Seguramente una de sus piezas más icónicas es la que se ve acá, más al frente de la fotografía, que es el sillón Elephant, que está desarrollada con madera patagónica, con una tipología relativamente original para la época, y también con cuero de ciervos aclimatados, porque en esta época en la Patagonia se estaban trayendo un montón de animales para la caza deportiva, digamos. El llamallado de alguna manera también tenía como esta intención de coto de caza, y hay todo un proyecto cívico vinculado como a este posicionamiento regional, que también estaba vinculado con este objetivo geopolítico de los parques nacionales en Argentina, definir las fronteras, definir qué es Argentina, y se empieza a generar a partir de ahí todo este universo un poco utópico de las potencialidades argentinas, y desde Pirubano este manifiesto de aprovechar las regiones, de aprovechar los recursos de las regiones, y empezar a hacer esos planteos de la identidad local. Con la fundación, ya este año fue el tercer viaje que se hace a Patagonia, a Bariloche, a hacer trabajo de archivo. Acá estamos con Eduardo Pérez Navarro, que es uno de los encargados del Museo de la Patagonia, revisando archivos, eso por ejemplo es uno de los libros originales de la fundación del hotel. Y bueno, estamos haciendo un trabajo de reconstrucción y armado de una colección cívica, de una colección compartida, en donde por un lado el parque nacional tenga sus propias piezas, que le permitan conservarlas, y por otro lado que Ida también tenga la posibilidad de tener un fragmento de esa colección para poder difundir y comunicar. ¿Por qué decimos la necesidad de armar esta colección? Porque las piezas del Chao Chao se pierden en el tiempo. Se desdibuja este proyecto regional, este proyecto nacional, en particular porque el hotel Chao Chao, por ejemplo, es comprado, es pasado a manos privadas, y toda la colección de equipamiento a los compradores no les interesaban, más o menos a los finales de los años 40, 50, y esa colección se dispersa, parques nacionales se las da a sus empleados, que pasan a estar en distintas locaciones, y con el tiempo ese inmobiliario se siguió usando hasta el día de hoy y fue destruyéndose, porque no tenía lógica patrimonial, ¿no? O sea, fue de alguna manera desapareciendo. Entonces, digamos, desde la fundación tenemos esta intención, esta búsqueda de la preservación y de conservar ese patrimonio, que entendemos que tiene un montón de valor, pero al mismo tiempo también nos permite reconstruir, de alguna manera, ciertos discursos y ciertas historias olvidadas. Una, por ejemplo, es el de el caso de Ernesto Estrada, que fue el primer arquitecto de parques nacionales en Patagonia, que es una figura que, la verdad que, salvo la gente que vive en Bariloche y vinculada al parque, no la conoce mucha gente, y es en realidad el verdadero proyectista del centro cívico de Bariloche. Y como arquitecto del centro cívico, también diseñó el equipamiento de ese lugar, por ejemplo, este escritorio, que está por ingresar a la colección, ya ahí estamos hablando con su hijo, que también es arquitecto, y si uno lo ve, tiene mucha cualidad de este vínculo con lo patagónico, ¿no? Con este mismo trabajo de la madera que se puede ver en los edificios, se ve mucho en la arquitectura local, y de alguna manera también, de una vertiente diferente de la de Agustillo, también preserva o propone esta idea de lo regional. Pero después llega el muele moderno, con seguramente esta, que es la pieza argentina más icónica del mobiliario, diseñada por Bonet, Curchan y Ferrari Jardoy, que es el BKF, que lo conoce mucha gente, seguramente todos acá, y de los cuales la fundación tiene su prototipo, el prototipo original del BKF, que en principio estaba planteado con tela de alta resistencia para camiones, que es muy inusual, porque uno se acostumbra a verlo con cuero, ¿no? Y esta pieza, que también fue conocida internacionalmente como Butterfly y comercializada a nivel internacional por NOL, que en ese momento es la empresa, junto con Herman Miller, una de las dos empresas más fuertes de mobiliario internacional, principalmente vinculada con Estados Unidos y lo que después serían las líneas de Charles y Reyes Inns, empieza como a colocarse icónicamente en un montón de edificios, como por ejemplo, las casas de Frank Lloyd Wright o las casas sobre el Largo de Mar del Plata. Sumado a WKF, tenemos por ejemplo también la silla WB de César Yanelo, que es de alguna manera el otro mueble que continúa este paso hacia la contemporaneidad, ¿no? Pasar un poco más de, se empieza a abandonar ese pequeño momento medio mágico del diseño regional para pasar a un mobiliario más industrial, ¿no? Un mobiliario de carácter más contemporáneo, mucho más austero, mucho más pensado en la producción en masa. En el caso de la silla WB, en realidad se plantaba como un sistema de iteraciones entre donde se intercambiaban estas piezas de madera con estas estructuras metálicas, y Yanelo, que la proyecta alrededor del año 44, viene a Mar del Plata, va, yo ahora no soy a Mar del Plata, pero va a Mar del Plata, y va a la Casa del Arroyo, interactúa con el objeto de la WKF, y con materiales de descarte empieza a proyectar esta silla. Entonces de alguna manera asienta ese mueble, esos principios del mueble contemporáneo argentino. Nosotros tenemos la silla en la colección, y tenemos también réplicas, reediciones, que se empezaron a hacer desde 2012, de esta silla, y por suerte son las que usamos en la oficina, que están buenísimas. Y también se plantea como esta lógica de la ergonomía, hay una flexibilidad de la estructura que permite que al sentarse el respaldo sede, hay todo como una idea diferente del mueble argentino, que empiezan a marcar estas dos piezas, y que después con otras figuras, que también empiezan a surgir, como es el caso de Martin Eisler, un arquitecto que también estaría vinculado un poco con Patagonia, en principio, y del cual también empezamos a construir su archivo, por ahí con mucha más fuerza este año. Se plantean, sí, las bases más contundentes del mueble en Argentina, a partir de primero de la empresa Forma, en el 53, en Sao Paulo, entre Sao Paulo y Argentina, y sí después, un poco más adelante, cuando él, junto a Susy Axel, otra gran figura del diseño nacional, plantean interior forma, ya pensando en el mueble industrial, en el mueble de alta producción, y seguramente esta es su pieza más icónica, que es el sillón costilla, con mucha reminiscencia, obviamente, influencia de, por ejemplo, el lounge chair de Charles H. Ray Hughes. Esto senta las bases de ese diseño, que, bueno, obviamente iría evolucionando, pero bueno, pudimos ver como esa transición de un diseño muy europeo, con poca originalidad local, hasta un diseño muy propio, muy nuestro. Y ahora me gustaría, por ahí, hacer una pausa, de acá del mobiliario, y sí dejarla un poco a mi compañera Constanza, que nos cuente un poco qué pasaba también en esa época, en otros campos que también, obviamente, estaban muy vinculados con estas influencias locales. Hola, bueno, buenas tardes. Estoy en un bar, así que no sé cómo se escucha, espero que más o menos bien. Bueno, yo voy a contar un caso que nos parece muy interesante, y que hace poco incluso tuvimos el hallazgo, y la serendipia de poder ubicar este archivo. En realidad, voy a hablar de esta empresa que se llama Dandoliprimi, que es una empresa que se dedica, todavía hoy funciona la empresa, pero bueno, en este momento se dedica solo ahora a la limpieza y a la guarda y a la restauración de alfombras, pero es una empresa que fue emblemática en la Argentina en lo que fue la producción y la innovación, digamos, de la producción de alfombras. Comienza, como muchas de las grandes empresas textiles, a principios del 1900, más o menos 1910, 1915, cuando Demetrio Dandolo, que fue el fundador, que ya en realidad venía a la Argentina con una intención de armar una empresa, lo mandan a la Argentina para ver si le parece... Él nace en Creta y ya estaba vinculado a una gran manufactura de alfombras que se llama Oriental Carpets, él era como que tenía la franquicia, era representante, vendía en esas alfombras, y bueno, viene a la Argentina, como tierra prometida, a ver si veía factible, digamos, esta empresa Oriental Carpets en comenzar a comercializar sus alfombras. Ahí eran, obviamente, alfombras muy clásicas, muy grandes, en ese momento había como una gran moda, también un poco Franco lo hizo visualizar con esta tendencia hacia europea, así que estas alfombras no escapaban a esa tendencia. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ese tipo de dibujos, el clásico dibujo, digamos, del rococó, las clásicas alfombras persas, o otomanas, o de raigambre, así como más china, esas eran las que, digamos, producía Oriental Carpets, y este señor Demetrio, dándolo al principio, empieza a producir, hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, en ese momento, un poquito antes, durante y post, comienza a verse con problemas, digamos, de importación, entonces, empieza a instalar, digamos, y a capacitar a la gente en el tejido de alfombras de nudo, que es un tejido muy específico, y manual y artesanal. Bueno, este señor que funda Demetrio Dando, lo muere, hacia fines de los 40, y esta empresa, la va a heredar su primogénio, que es Sabas Dándolo, que si bien era abogado, era una persona muy conectada con el arte, y una gran sensibilidad, y él es el que va a dar como el gran paso, digamos, en esta manufactura de alfombras. Y va a tener una idea brillante, a nuestro parecer, que es, por un lado, capitalizar, todo lo que es, lo que él llama el corredor andino, de la región, entonces él va a decir como, en el interior, digamos, de nuestro país, él sabía, digamos, conocía, que hay mucho saber, digamos, instalado en cuanto al tejido, al telar. Entonces él decide poner y hacer un emprendimiento que nosotros decimos que es casi como tratar de cristalizar y llevar a cabo el sueño de William Morris, del Arts and Craft, que es el de poder sistematizar y dinamizar la producción artesanal. Y va a plantear de hacer un proyecto mixto con el Estado en tres, digamos, provincias. Una va a ser en Salta, con Patrón Costa, otra va a ser en Neuquén, y otra va a ser en Catamarca. La idea era poder detectar, digamos, cuáles eran las teleras de estas tres regiones, convocarlas, en capacitarlas durante más de un año, enseñarles en todo lo que es, digamos, la tejeduría de nudo, y todo el proceso que conlleva, digamos, el proceso de la alfombra, que va mucho más allá también de solo la tejeduría, empieza desde la proyección de ese diseño, como vimos en una de estas imágenes, que son los cartones, que son estas hojas milimetradas, que se hacen de a cuartos, y ahí es donde, digamos, se hace el primer pasaje, o esta primera traducción de un diseño, digamos, original de papel, a esta hoja, que va a ser la guía, el mapa, que va a utilizar el tejedor, o las tejedoras, porque en realidad muchas veces se tejían, se tejen como a dos puntas, y cada una va a ir siguiendo, digamos, esta guía por milímetro, donde vas a ver en qué momento tiene que cambiar el hilo, de color, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en Sabas, va a ir un paso más allá, y va a convocar también, va a armar un departamento de diseño, él estaba muy vinculado al arte, y va a convocar en una primera instancia, o sea, los años 50, a una gran artista, y diseñadora, que se llamó Lucrecia Moyano, que también trabajó para otras firmas, por ejemplo, para Rigoló, y con ella, van a, van a, realmente a cambiar, y dar un giro totalmente, a todo lo que es la estética, que se venía, produciendo, en alfombras, ellos venían, con esta estética, como les dije, ya heredada, de Oriental Carpets. Entonces, convocan a distintos, diseñadores, y artistas del momento, y, y cambian radicalmente, digamos, la estética de las alfombras, y entra la abstracción, y entran a jugar, digamos, otros, otros tipos de motivos, y de dibujos, y de conformación, también, digamos, compositiva, que no tenía nada que ver, con estas primeras alfombras, clásicas. Entonces, bueno, dentro de estas, como les contaba, estas tres, digamos, fábricas, que va a fundar, les estoy hablando, de eso, digamos, la parte que ponía, digamos, la fábrica, dándolo, era toda la parte de capacitación, los telares, en cada una de estas, funcionaban, más o menos, más de 150 telares, y todo lo que era el desarrollo, y, digamos, la supervisión, de la calidad, e incluso, a todas las personas, que se capacitaban, después se les tomaba un examen, o sea, entrar realmente, a una de estas, manufacturas, era como, realmente, era muy difícil, y, y era muy ansiado, ¿no? por las tejedoras, porque era realmente, subir un nivel, muy, muy alto, y, toda esta idea, era también, para poder ser, mucho más competitivos, o sea, no solo, en calidad, sino en precio, y en diseño, por eso también, toda esta introducción, de esto, de los artistas, y de diseñadores, contemporáneos, y todo este cambio de imagen, porque el gran objetivo, de Sabas, era, poder conquistar, el mercado, también internacional, ¿no? de estas tres, digamos, estos tres proyectos, el de Catamarca, y de Salta, el único que queda, en pie, y que por ahora, también funciona, obviamente, como, casi a un 10, o un 5%, es el de Catamarca, que justamente, les decía, que también fue un hallazgo, porque, bueno, nosotros, a partir de, de relevar, digamos, toda la historia, de esta, de esta fábrica, de esta manufactura, llegamos a esta fábrica, de alfombras de Catamarca, y pudimos, digamos, rescatar, hacer el rescate, de un montón, de más de 2.000, de estos cartones, que vimos ahí, en estas fotos al principio, en que todavía, gracias a Dios, se, se, se mantuvieron, ¿no? Esto, hacia los 70, digamos, ya no está más Alicia, digamos, en Lucrecia Moyano, sino que va a tomar la aposta, como, directora del departamento creativo, otra gran artista, pero que está más vinculada, al textil, también en ese momento, hay un gran boom, de lo que es, la tapicería, y la tejeduría, y el, y el, el textil como, como tapiz, el arte textil, aparece también, y va a ser, digamos, la encargada será Alicia Silman, que justamente, va a ser una de las que gana, en el 58, en el gran premio, de Alcombras de Bruselas, que vimos uno de los catálogos, ahí, anteriormente, en la, en la presentación, y, como este Saba será muy, muy ambicioso, en los, hacia los 70, logra contactar, a un gran diseñador, que también, emblemático, en ese momento, también, y muy icónico, de los años 60, 70, que era, Emilio Pucci, y hace algo que hoy, digamos, por ahí, está como, mucho más generalizado, ¿no? Que por ahí, un diseñador, de, de indumentaria, también se meta, en otras áreas, pero en ese momento, por ahí, no era tan, tan, tan común, y él, hace como, toda una, transposición, o traducción, digamos, de los, pañuelos, e indumentaria, de, que están, plagadas de estampas, de este diseñador, Pucci, y realizan toda una serie, de alfombras, y, que van, en un primer momento, a ser expuestas, en, el Museo de, de Arte Decorativo, y después, esa misma muestra, viaja a Nueva York, y después a Italia, ¿no? Eran alfombras, como, muy, muy jugadas, por, por el tema, del color, también, digamos, en, la manera de, este es el catálogo, justamente, del, de la muestra, que se hizo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, incluso, si ustedes, hoy entran a la, a la, a la página, de Pucci, hay un, hay un, hay como un apartadito, que dice, herencia, o, o nuestra historia, y está, digamos, están las fotos de, de la inauguración, y cuenta, digamos, esta experiencia, digamos, de traducir estos diseños a, a, a las alfombras. Acá, bueno, acá vemos también otros, aparte, digamos, de, de, de Pucci, o de Alicia Zilman, y de Lucrecia Moyano, como diseñadoras de, de la, de la firma, también les dije que había otros, otros artistas de la época, en un principio, eh, los geométricos, y los concretos, no, más como de, de la onda de, de Lito, después, después más hacia los 70, entran más, como esta imagen, más pop, o más, eh, psicodélica, y, y también entra, Pérez Ellis, Alberto Churba, que después va a seguir vinculado, bastante a la, a la, a la empresa, Alonso, el grupo grabas, de Rosario, o sea, había un trabajo muy fuerte, con, con los artistas, y, y, y la, y la fábrica. Esto que ven acá también es uno de los cartones, acá estamos, ahí rescatando, eh, esta es una de las fotos que, que hicimos ahora, hace unos meses, cuando fuimos ahí a la fábrica, donde encontramos más de 2.000 cartones, en un estado bastante calamitoso, así que fue, con una hazaña, eh, y, poder, eh, limpiar eso, ponerlos en valor, eh, en contarles a, a las mismas personas que trabajan en la fábrica, la historia de su fábrica, que no la conocían, el valor que tenían, que tienen todos estos cartones, y, y bueno, y seguimos trabajando, codo a codo con ellos, para que, ellos puedan realmente volver, a, a poder tener esta producción de calidad que tenían, que ellos puedan vincularse, bueno, ahora, por ejemplo, uno de los, diseñadores que está trabajando con ellos, en unos diseños muy interesantes, es, en Christian Modern, que ahora también está exponiendo, justamente, una de las alfombras hechas por, por, por estos, eh, tejedores de la fábrica de alfombras, pero la idea es, es que se sumen más, que ellos, en este momento, para que tengan una idea, estaban haciendo, cuando nosotros los encontramos, escudos de fútbol, eh, o banderas, digamos, ¿no? como una cosa, y, esquelitas, muy, muy pequeñas, eh, digamos, piezas, con una calidad, muy, muy inferior, a las que hacían, ¿no? en, en esa época de oro, así que, el trabajo continúa, eh, y la idea es poder, difundir mucho más, todo lo que hacen, porque, realmente, a pesar de ser, muchos menos, digamos, que en esa época, la verdad, poseen un conocimiento, y una calidad, eh, bueno, que necesita también, ser puesta, a prueba, con, con producciones, que, realmente, logren desafiar, a las tejedoras, y a los diseñadores, pero se sigue produciendo, de la misma manera, o sea, el diseño se sigue pasando, a mano, con un pincel, muy, muy finito, puntito, puntito, con témpera, sobre la hoja, milimetrada, y, y la tejedora, sigue traduciendo, ese papel milimetrado, de la misma manera, ya no son alcombras, de 180 mil nudos, por ahí son alcombras, de 90 mil nudos, o menos, incluso, esos, y ya termino, esos, digamos, números que ven, que veían arriba, en los cartones, es como la guía, de cuánta densidad, digamos, de nudos, hay por milímetro, a mayor densidad, más, definición del dibujo, y mayor calidad, que tiene la alfombra. Bueno, no quiero pasarme mucho más, porque sé que hay más, para decir todavía, los dejo con Sebas, creo que le toca a Sebas ahora. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, gracias, Coti. Bueno, desde el área de indumentaria, a ver por qué elegimos estos casos, ¿no? Nosotros entendemos que hay tres periodos muy marcados, o tres periodos de quiebre, ¿no? En la historia de indumentaria local. Puede haber un cuarto, que está aconteciendo actualmente, ¿no? Con nuevos diseñadores, con nuevos discursos, con una neovanguardia, pero nosotros entendemos que hay tres puntos de quiebre muy importantes, y por eso los marcamos de esta manera, que también a nosotros nos guía, y nos estructura esta matriz de investigación que estamos desarrollando. El primero es esta creación, cuando se empezó a pensar una moda argentina propia y original, empezaba a ver por qué nosotros desde localmente no teníamos una moda, e inevitablemente estábamos constantemente copiando modelos foráneos extranjeros. El segundo gran momento fueron los movimientos contraculturales, que tienen un gran foco a fines de los 80, precisamente con la primera Bienal de Arte Jóven en el 89, y la segunda Bienal en el 91, ese fue como el segundo periodo o momento clave, pre-institucionalización de la carrera, y el tercer momento muy importante fue el quiebre que hubo en el 2001, las primeras camadas de diseñadores egresados de la universidad, principalmente de la UBA, y toda esa efervescencia creativa que hubo a partir de los años 2000, con el llamado movimiento de diseño de autor argentino. Volviendo al primero, la primer diseñadora que a nosotros nos empieza a llamar la atención es Fried Loss, o Fried Steinenberg, es su apellido de soltera, Fried Loss es su apellido de casada, por estar casada con Walter Loss, un arquitecto, ambos austríacos, vienen en los años 40, escapando del nazismo de Europa, y fue la primera que empezó a plantear estas nuevas estéticas desde una cultura popular argentina. ¿Cómo empezó su historia? Bueno, ella primero fue a Nueva York, en Nueva York no la dejan entrar por un tema de papeles, y en los años 40 se afianza en Buenos Aires, particularmente. Ella traía todo, desde Europa traía toda su formación con las vanguardias europeas, el modernismo europeo, las vanguardias, el vínculo con todas esas escuelas, particularmente con la Bauhaus, ella no había sido alumna de la Bauhaus, pero sí estaba totalmente influenciada por su estética, y por su forma de producir, y por toda la cosmovisión que tenía la Bauhaus, y fue entonces la primera que empezó a plantear esta nueva estética basada en elementos ligados particularmente a formas y materiales autóctonos. Particularmente, hubo dos tipologías, ella viene acá, se empieza a vincular con el grupo de arte concreto Invención, con Bonet, Urchan, Ferrai Hardoy, Amancio Williams, Tomás Maldonado particularmente, y en un momento ella hace un viaje al norte, al noroeste argentino, a Salta Jujuy, y empieza a hacer una lectura de todos esos textiles, de esos colores, y de esas tipologías propias locales. Hubo dos que la marcaron mucho, que fue el poncho y la bombacha de gaucho, el poncho particularmente, ella lo utilizó, la morfología del poncho, y esa síntesis que tiene, lo utilizó hasta en ropa de noche, y la bombacha de gaucho también, fueron dos prendas, dos tipologías icónicas que ella empezó a incorporar. El barracán como un tejido también propio, característico, que ella incorpora, y después empieza a desarrollar sus propios sabidos, esto es muy importante, con semillas y cerámicas también, con esa lectura que hace del norte argentino. Entonces, lo interesante es cómo ella empieza a fusionar este modernismo, esta abstracción, con un discurso más étnico, y más criollo, este local. Ella fue la primera, de los años 40, estamos hablando, fíjense qué disruptivo, que empieza a incursionar, en esta estética local, para desarrollar una moda argentina. Pasamos Fran, ese es el primer caso, el segundo, lo tienen, seguramente lo conocen, que es Maritapia, ya estamos acá más en los 60, Maritapia es una diseñadora tucumana, viene de Monteros, de Tucumán, viene a Buenos Aires para ser actriz, en ese momento, que ella empieza a tomar talleres de actuación, y para desarrollar eso que ella venía a proponer acá, eso de que quería ser actriz, de hecho hay películas, nosotros tenemos los VHS de esas películas, nosotros estuvimos trabajando con Bimba Sanada, con la hija de Mari, que fue quien donó el archivo, POS, una muestra muy linda que hubo acá en el Museo del Traje, algo que me olvidé de comentarles, de Fridloss, nosotros estamos vinculados, el archivo más grande de Fridloss tiene el Museo del Traje, a través de una vinculación institucional, esto vale la pena aclararlo, nosotros estuvimos trabajando con ese archivo, y pudimos tener acceso a digitalizaciones, y empezamos a trabajar en conjunto con ellos. Vuelvo a Maritapia, ya viene a Buenos Aires, y en ese momento empieza a incursionar, a través de estos talleres de teatro, con el Titela, con ese epicentro, ese epicentro creativo que estaba en Buenos Aires, y empieza a ver, a través de los happenings que suceden en el Titela, y con esa vinculación que ella tiene, que esas personas se vestían de una manera étnica, pero internacional, como estaba toda esa movida del folk, y empieza a leer eso, y también, ella también influenciada por Fridloss, empieza a desarrollar, y a proponer una moda argentina, y una moda local, que después se extiende a Latinoamérica, porque ella hace diferentes viajes, por Latinoamérica, pero, estoy leyendo el chat también, que bueno, a través de Latinoamérica, empieza a incorporar otros materiales, otras estéticas, otros colores, más vinculados a Latinoamérica, pero básicamente ella, cuando ve esas, cómo se estaban vistiendo los jóvenes, en ese momento, empieza a recordar sus viajes, cuando era chica, empieza a recordar sus viajes al carnaval, al carnaval de Jujuy, y empieza a recorrer todos esos colores, esas formas, esas texturas, y dice, bueno, fue como su insumo, como su punto de partida, para empezar a trabajar, y a desarrollar esta estética, como le decía, bueno, ella en 1966, hace su primer desfile, un desfile súper importante, como que se da a conocer ahí, y en el 67, es invitada a, este es el de 69, perdón, Fran, pasame una, que está corrida la foto, este es el desfile del 67, fíjense, año 67, la vanguardia, que proponía, no solamente a través de las tipologías, o de proponer esta moda, criolla, sino a través de la puesta en escena, de la presentación, de la performance, este particularmente, invitada por Romero Bres, que era el director, uno de los directores del DITELA, presenta esta colección en los baños Colmenia, era un sauna, característico de Buenos Aires, y fíjense lo disruptivo que es, esto aún hoy puede ser algo totalmente innovador, donde las modelos pasaban, desfilaban, subidas a los fisicoculturistas, con los torsos desnudos, y bueno, fue totalmente, este desfile performático, fue totalmente disruptivo, después, ahora si Fran, volvemos al anterior, perdón, que estaba este cambio, ella en el 69, también, en el marco del DITELA, invitada por Romero Bres, hace su presentación de la colección, luego esta colección, por esta propuesta, ella es invitada a presentar en París, en el 70, pero en el 69, también, presenta su primer manifiesto, y el desfile se llamaba, Preta Porté Pachamama, también, como esta vinculación, entre lo Preta Porté, la moda, pero, con esta fuerte raíz local, también, era muy performático el desfile, porque las modelos, iban cantando coplas, a medida que iban desfilando, desfilaban en ronda, a través, tenían como velas en sus manos, e iban como haciendo toda una puesta en escena, para seguir referenciando toda la cosmovisión del norte, y luego, bueno, tiene un viaje a París, donde es invitada a presentar su colección, de hecho, Atahualpa Yupanqui, fue uno de los invitados a esa presentación, entonces, este es el segundo caso que entendemos nosotros, cómo se empieza a desarrollar la identidad argentina, en cuanto al diseño. ¿Por qué nosotros hacemos mucha referencia en esto? Porque acá vemos que hay un punto de quiebre, y acá, realmente, se empieza a hablar, de identidad, en cuanto al diseño, al desarrollo de diseño de indumentaria. Tenemos casos anteriores, pero son más de empresas, son más de instituciones, como puede ser Alpargatas, o Grafa, que son anteriores a esto, pero acá tenemos como el primer desarrollo de moda local. Pásame, Fran. Bueno, esta es la muestra, bueno, este es parte del archivo nuestro, esta es la muestra Matrices, que expusimos estas dos prendas, que forman parte de la colección, que también ella empieza a fusionar los barracanes típicos del norte, con terciopelos y con encajes, con otro tipo de textiles, mucho más modernos y más internacionales, siguiendo una actualización de esas identidades. El segundo caso importante que tenemos, que sigue la misma lógica, es el de Dalila Pusobio, artista, también, que empezó a mezclar todo lo que tiene que ver con arte y diseño, donde las fronteras están totalmente desdibujadas, qué es arte y qué es diseño, en este caso particularmente. Artista, pop art, empieza a mezclar también lo que es moda con arte conceptual, básicamente ella del 65 al 67 participa en el marco del Ditella, en el 67 diseña una tipología o un producto muy característico de ella, que son Dalila las dobles plataformas, que le valió un premio en el marco del Ditella, y es muy lindo el caso porque después Grimold, una zapatería de Buenos Aires, empieza a producirlas en serie, es un producto que nace como un elemento artístico, y después se transforma a producto en serie, a producto industrializado, como ese vínculo, ese pasaje entre el arte y el diseño. Ella con su pareja, con Charlie Skirru, empieza a desarrollar todo tipo de vinculaciones entre lo que es el diseño textil, y el diseño de indumentaria, a través de la realización de estampados, de tejidos, esta es una de las piezas más importantes que tenemos dentro de la fundación, que es estos tricot, fíjense la paleta cromática que propone, este vínculo se ve, se lee, este desarrollo muy pictórico, muy artístico, de las prendas. Bueno, seguimos, no sé cómo estamos de tiempo vos, Fran, andá indicándome. El segundo caso importante que tenemos, de estos tres que les queríamos presentar, es esto, bueno, fin de los 80 surge en Buenos Aires como un movimiento muy fuerte, contracultural, que tiene su eco, obviamente, en la moda, ¿no? Fíjense que estamos, post dictadura cívico-militar, un momento de, de mucha, este, de mucha opresión, en cambio, como respuesta a esto, surgen un grupo, surge un grupo de creativos, este, realmente, totalmente rupturistas, en cuanto a su propuesta, tanto desde el indumento, como desde el cuerpo, y desde lo performático, ¿no? Este, como les comentaba anteriormente, esta es la antesala, de la institucionalización, del diseño, todavía acá, fíjense, la carrera de, de, en FADU, en Buenos Aires, desde el 89, y la, o sea, empezó a mediados del 89, y la primera bienal, fue en marzo del 89. A ver, era, era un colectivo artístico, piénselo de esta manera, que encontraba, en la moda, este, uno de sus, espacios de expresión, en la moda, y en lo performático, y en, y en cómo exponían, y en cómo mostraban, la moda. Fíjense que el cuerpo, estaba tomado, era como un territorio, de, de insubordinación, ¿no? El cuerpo, tenía una presencia muy fuerte, en todo esto, hoy podemos hacer un paralelo, muy, este, muy tangible, ¿no? Con la época actual, ¿no? Cómo se están desdibujando los límites, de, de las disciplinas, cómo se mezclan, cómo se rompe un poco la idea, de, de género binario, ¿no? Cómo las disidencias están tomando, un protagonismo muy importante, y esto, empezó a suceder, en esta época. Y eso se manejaban también, mucho con la autogestión, y con la precariedad, tanto la precariedad, que se hacían llamar, los genios pobres, en realidad, los genios pobres, fue una muestra, que sucedió en 1990, en el moderno, y a partir de ese, de ese momento, les quedó, como, como el título, de los genios pobres, yo tenía un epicentro, en el Bar Bolivia, en San Telmo, y en Garaza Argentino, es otro espacio, que quedaba justo enfrente, es muy interesante, porque, el Bar Bolivia, funcionó solamente un año, pero fue tan importante, la movida contracultural, que sucedió ahí, que realmente hasta hoy, se estaba como, revisitando todo ese periodo, me quedé en los genios pobres, bueno, los genios pobres, estaba Sergio Delof, acá lo tenemos, la muestra de Sergio Delof, que les comentaba, en un principio, de la charla, que fue realizada, en gran parte, con el archivo de la fundación, Sergio Delof, murió recientemente, justo, bueno, se hizo la muestra, y justo después, murió, se hizo un trabajo, pasame para atrás, Fran, porfa, fíjense, como este fue un trabajo, de recuperación de su archivo, nosotros recuperamos el archivo, se digitalizó, se procesó, realmente el archivo, estaba en condiciones, muy deplorables, muy, con, con, con hongos, con humedad, fíjense, las fotos, el estado en que estaba, pero bueno, se pudo rescatar, gran parte de su archivo, ahora sí, Fran, gracias, pasame a la próxima, Sergio Delof, era como, la cabeza de este grupo, después estaba, Gabriela Bunader, Gabriel Gripo, Pablo Simón, fueron como, este, personajes muy importantes, de esa, vanguardia que sucedía, en ese momento, actualmente, nosotros contamos, con el archivo de Gabi Bunader, parte del archivo de Gabriel Gripo, ahora ambos están viviendo en Nueva York, y estamos gestionando, que puedan, regresar con, con su archivo, esta es Gabi Bunader, bueno, ¿por qué se hacían llamar, los genios pobres? Porque trabajaban a partir de, de descartes, y desde, elementos, descartados, de la sociedad de consumo, ellos, iban mucho al cotolengo, don orione, y a partir de, de esos insumos, que encontraban ahí, empezaban a desarrollar, sus colecciones, con bolsas, con descartes textiles, con elementos, de consumo masivo, ¿no? Era como, toda esa idea, de poder trabajar, y desarrollar la creatividad, o lo que querían comunicar, a través de, de lo que iban encontrando. También, obviamente, si podemos, hacer un paralelo, con, lo que hoy se llama, Upcycling, ¿no? Es totalmente, contemporáneo, si se quiere, todo este, este lenguaje. Y su idea era, mezclar, mezclar esa cultura de masas, con, por ejemplo, la TV, MTV, la revista Vogue, ¿no? Todos esos elementos, más de, de consumo masivo. Este es Gaby Bunader, pasame Fran, y este es Gabriel Gripo. Gabriel Gripo hizo un, este, fue uno de los, uno de los desfiles, más referenciados, en, este, en la primera bienal, por estos, estas prendas, hechas de cuero de vaca, o de descarte de cuero de vaca, que fueron totalmente, novedosas, para su época. Pásame Fran, creo que tenemos que ir cerrando. Ah, bueno, gracias, cierro yo. Perdón, Seba. No, Fran, porfa, decime vos del tiempo, anda marcándome. Tenemos el defecto de ser todos muy, muy nerds, como, como seguirán dando cuenta, y todos muy fanáticos de todo lo que hacemos, hay mucha, mucha camiseta, en, puesta en la fundación. Yo quería pegar un sal, un salto bastante grande, obviamente hay un montón de cosas en el medio, y no podemos contarlo todo, pero sí, hablar un poco de, de estos, como, nuevos localismos, ¿no? del mobiliario en Argentina, y que vamos a ver que hay una fuerte influencia de, de lo que veíamos al principio, ¿no? Así como empezaban a aparecer, como comentaba Seba también, estas transiciones materiales, empiezan a aparecer ciertos personajes, que se despegan un poco de esa lógica más industrial del mueble contemporáneo, se recuperan algunas cuestiones regionales, pero que al mismo tiempo empiezan a hacer toda esta experimentación material, ¿no? y técnica. Un caso que ya mencionó Constanza, porque, de alguna manera, trabajó con, con fábricas de alfombras hace muy poquito, es el de Cristian Moadez, es un caso que yo suelo mencionar bastante, y con la fundación trabajamos mucho, él hace, esta es parte, esta, esta es como sillita matera, que se llama Aro, forma parte de su colección Entrevero, que es una colección que, de alguna manera, interactúa muchísimo con la artesanía local, y con el trabajo con artesanos en general, es una pieza de 2018, y con esa pequeña colección, de alguna manera, él hace un primer salto, ¿no? Hacia el posicionamiento de un diseño que es, a la vez regional, pero también contemporáneo, ¿no? Y mucha gente, a partir de ahí también, muchos diseñadores lo siguen, y lo acompañan como, bueno, como muchos que no nos extendamos por ese lado, pero lo más interesante me parece, para mencionar, es que este año, y hace muy poquito, el 11 de noviembre, inaugura él, una nueva exposición, que se llama Territorio Híbrido, de la cual Gustavo Quiroga, que es el presidente de la fundación, trabaja como curador, y desde el cual, el planteo curatorial de la exposición, recupera mucho de lo que contaba al principio, mucho del manifiesto de Piruano, y de su proyecto, como utópico, del territorio nacional, y de repensar estas regiones, sí como regiones, ahora sí, más fluidas, más interconectadas, los vínculos de lo material, a través de, a través de, de las distintas regiones, y, tenemos por ejemplo, esta pieza, que seguramente es una de las piezas más homenaje, que si recuerdan un poco, lo que mostramos al principio, él retoma el sillón Elephant, que era originario del Yao Yao, y que era, en principio estaba hecho con cuero de, con cuero de ciervos aclimatados, de ciervos introducidos, y, y maderas patagónicas, y él, al ser catamarqueño, y, y ser como mucho más vinculado, porque está mucho más vinculado con el norte, repiensa este objeto y esta tipología, a partir de esos materiales, a partir de esas técnicas, entonces trabajaba con la, con, con cedro moro, con cactus de cardón, para, para los apoyabrazos, y con textil de guarda atada, hecho en Catamarca, en la localidad de Belén, como con esta, digamos, con este lenguaje, más del, más del norte, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay como un diálogo directo, en un proyecto de unos, casi, 80 años, en donde volvemos a la necesidad, de plantar ciertas raíces, ¿no? De probar cosas nuevas, y desde muebles, que utilicen ideas contemporáneas, pero volver a esas raíces. Simultáneamente, con la intención de mantener proyectos, que son, al mismo tiempo comerciales, y productivos. Seguramente, el caso más icónico, que muchos conocen, contemporáneo, es el de la Silla Utopia, de Francisco Gómez Paz, que es, uno de los pocos diseños argentinos, que ha sido galardonado, con el compaso de oro, de la ADI, de Milán, uno de los premios más importantes, a nivel internacional. Es un proyecto, íntegramente desarrollado en Salta, que es donde, donde el diseñador también trabaja, trabaja entre Italia y Argentina. Realizado en madera de Kiri, en un pequeño taller, a partir de incorporar tecnología, tecnología CNC, con, 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 digamos, con materiales locales, y, de alguna manera, piensa y proyecta, desde lo local, hacia el mundo. Entonces, trata de establecer cierta identidad, pero, manteniendo, esta cuestión de, de lo local. Y traigo este, este, por ahí, este último caso, que me parecía muy, muy interesante, para, desde, desde lo argentino, que es de, de, de Pascano y Santiago Rolón, que son marplatenses. Esta silla gana, se llama la silla Rambla, gana el sello Buen Diseño, este año, y considero, como un logro personal, haber incorporado, esta dupla de sillas, tanto la silla Bristol, muy icónica, que todos van a conocer, de Mar del Plata, como la silla Rambla, que es esta reversión, no esta, esta especie de revisita, como por ahí diría, Ricardo Blanco, de, de, de este objeto tan icónico, y al mismo tiempo tan, tan, casi extinto, ¿no? de Mar del Plata, y de sus costas, no con una intención, de reemplazarlo, sino con una intención, de homenajearlo, y, y de jugar con ese lenguaje, y con esa forma, pero es una producción, completamente industrial, realizada en, en acero, ¿no? Y, podemos ver en este producto, cómo se conectan, esos dos momentos, las sillas de mimbre, de, icónicas de la Bristol, son de los años 30, 40, de, de, de esos, pre proyectos de, históricos, de la, que sería después la nueva Rambla, que acompañaría también, eh, la, la, la obra de Bustillo, ¿no? La obra del Hotel Provincial, entonces, todo se termina conectando, de alguna manera, y, hay un, claramente unas intenciones, unos lenguajes que se comparten, a lo largo de casi 100 años, de historia nacional, eh, y, también de alguna manera, nos permite, eh, pensar, como en, en esos íconos, en esos posibles lenguajes, en esas capacidades productivas, que, que tenemos en, en todos los lugares del país, eh, y que, podemos apostar, como por un diseño, un diseño local, yo creo que eso es uno de los, de los valores más interesantes, que tiene la, la fundación, que es producir contenidos, generar valor, para entender el diseño, en Argentina, y sus posibilidades, ¿no? Lo veo siempre bastante, como un, eh, una especie de ícono de esperanza, me pongo muy romántico, pero, eh, de alguna manera, revisar, eh, los casos icónicos, argentinos, estos, estos momentos clave, estos, estos proyectos, nos permite pensar, en, eh, en, en esos vínculos con nuestro pasado, esta silla está pensada, desde el vínculo de paz con su abuelo, que, que era mimbrero, que había aprendido en los años 40, y había empezado a, a producir ese objeto en Mar del Plata, y, y en la costa, eh, y, y al mismo tiempo, nos permite, como, darnos a entender, de que hay cosas que sí se pueden hacer en Argentina, que hay proyectos que están muy buenos, como los que, como contaban, eh, Constanza y Seba, eh, y que, como diseñadores, podemos apostar al diseño local, podemos apostar a construir desde el territorio, eh, y podemos hacer, eh, muy, muy buen diseño desde acá, tanto como para ganar, un, por ejemplo, Francisco Gómez Paz, uno de los premios, si no el más importante, a nivel internacional. eh, por mi parte, eso es todo, quiero dejar de vuelta, un ratito a Seba, para que nos cuente, de esta efervescencia. Sí, prometo que es más rápido que la anterior, eh, no les voy a cerrar mucho tiempo, porque si después me van escribiendo por el chat. Tranquilo, que van, van muy bien, y está muy interesante. Sigan. Ok, ok, vos decime. Bueno, este, acá empezamos con el tercer, eh, punto de quiebre, que entendemos, y que va marcando, ¿no?, nuestra investigación, que es lo que sucede a partir de los 2000, en realidad un poquito antes, porque la primer, este, gracias, Melina, Pásame, Fran, la primer, vos anda apurándome con la diapo, si me querés apurarme, la primer dupla creativa, estos son como los orígenes del diseño de autor, ¿no? Insisto, hay casos anteriores, por ejemplo, no quiero dejar de nombrar a los Baranasi, que es uno de los archivos más importantes que tenemos de la fundación, con más de 50 vestidos, 50 piezas, dibujos originales, bocetos, eh, prensa, moldería, etcétera, que ellos empezaron en los 80, en los 83, pero bueno, para marcar entonces un poco los quiebres, lo, decidimos dividirlo así. Vuelvo, Trotsman Churva empezó en el 97, una dupla creativa que revolucionó el diseño local, dura, solamente en 5 años, porque duró eso, ¿no?, del 97 al 2002, y que lo que propusieron fue este código experimental entre el cuerpo, ¿no?, y la materia, ¿no?, a través de una fuerte investigación textil. Ellos se conocieron y empezaron a trabajar, bueno, todos conocen, y todas conocen a Martín Churva, ¿no?, que viene ya de, de un, con un ADN muy fuerte en cuanto a su, su historia con el diseño, pero bueno, lo que propusieron fue esto, empezar a trabajar desde el desarrollo textil. Su primera, eh, marca se llamó Fofo, me lo, me lo anoté para decirse tal cual, porque fíjense como hoy, es totalmente actual esto, se llamaba Fofo contra la tiranía y los cuerpos perfectos, ¿no?, impresionante, ¿no?, pensarlo hoy en día, cómo estamos atravesados, ¿no?, de vuelta por esa revolución de los cuerpos. Bueno, lo que proponían es una fuerte resignificación de insumos, de lo que se conocía como el todo por dos pesos, no sé si se acuerdan, muy menemista, el todo por dos pesos, estos insumos de muy bajo costo, bolitas de plástico, pedazos de cable, este, bueno, todos estos, estos materiales que se podían encontrar, ¿no?, en el once, a muy bajo costo, pero fíjense como, a través del diseño, y de una concepción integral del diseño, ellos podrían darle otro valor, a todos estos tipos de materiales, ¿no? Acá hay un, hay un trabajo, cuasi artístico, expresivo, ¿no?, para poder resignificar todo este tipo de productos. Ahora sí, Fran, pásame, ya lo vimos a Martín Churba, que también es uno de los primeros diseñadores que nosotros incluimos en la colección, realmente tenemos, no sé si 100, pero casi 100 piezas de él, no sé si llevamos a las 100, pero tenemos muchísimas piezas de Martín Churba, es una persona muy prolífica, trabaja constantemente, presenta nuevas colecciones, y nosotros estamos reactualizando constantemente su archivo, con lo nuevo que va ingresando, y también es importante como desde Tramando, él creó una usina de pensamiento estratégico de diseño, que se vincula con artesanos, que se vincula con mobiliario, con decoración, con artistas, realmente es como transversal a las disciplinas del diseño, y nos parece un caso súper interesante, un caso paradigmático de vanguardia para poder estudiarlo. Próximo, Fran. Y bueno, estamos hablando de la primer camada de diseño, es ya acá, la creación de la carrera, ya empiezan a surgir los primeros creativos de la carrera, y se empieza a instaurar lo que se llama diseño de autor, que lo que proponían es esta originalidad discursiva, asentada en lenguajes heterogéneos, referencias socioculturales, geográficas muy puntuales, entendiendo el diseño como un factor de diferenciación, porque ya tenían todo, ya tenían toda su formación en diseño, entonces entendían como el diseño es un factor de diferenciación, y de innovación, incluían en sus comienzos, en sus inicios, mucho de prácticas artesanales, mezclados con procesos más industriales, esto que vemos son hermanos Esteve Corena, también es un archivo muy lindo, del cual tenemos en la fundación, que también fueron pioneros en cuanto a proponer indumentaria masculina, netamente masculina, no hacían colecciones místicas, sino para hombres, y realmente uno diseñador industrial, el otro diseñador de indumentaria, y ese pensamiento estratégico de diseño, lo llevaron a todas sus colecciones. Pásame Fran, después creo que tenemos a Mariano Toledo, también, él empezó en la segunda bienal, es uno de los primeros primeros, y que también tenía una gran carga simbólica, en cuanto a sus prendas, un gran desarrollo de las molderías, era muy importante, cómo él proponía nuevas formas, nuevas siluetas, nuevos volúmenes en las prendas. Próximo. Bueno, Beri Baldi, también, es otra de las diseñadoras claves, de esta época, ella empezó en diseñadores del bajo, a través de, desarrollando más que nada vestuario, para bandas de rock, o sea, tiene una fuerte presencia, en cuanto al desarrollo de vestuario, y también, a través de estas, ella la llama como unas asimetrías matemáticas, como fíjense, como es muy importante el corte de las prendas, cómo están desarrolladas, cómo están construidas, realmente acá, quizás, no quiero ser polémico en decirlo, pero la funcionalidad a veces pasaba, como a un segundo plano, y primaba el carácter simbólico, y la semántica que hay detrás de los diseños. Pablo Ramírez, otro de los íconos, de los diseñadores locales, realmente, bueno, importantísima, su producción, lo que hace, cómo trabaja la sastrería, cómo trabaja la silueta, tanto masculina como femenina, a través de un lenguaje totalmente diferente al que veíamos anteriormente, mucho más sobrio, con todo esto que tiene que ver con, cuasi monacal, el uso de paletas muy reducidas, realmente, súper importante, empezamos a trabajar con él, nos falta desarrollar mucho más de su archivo, las cosas que nos fueron llegando, fueron medio tangenciales, pero realmente es un ícono que estamos trabajando para poder conservar su producto. Y otra de las diseñadoras, a mi entender, y para el área más importante, que también confió en el proyecto de sus inicios, fue Vicky Otero, también otro de los archivos más importantes que tenemos, mucho desarrollo de sastrería, mucho desarrollo en cuanto a la moldería, es súper importante con ella el trabajo que hicimos, también vinculando moldería con las prendas, o sea, tenemos todo el desarrollo proyectual, esto que les comentamos anteriormente, nos interesa entender, cómo piensa el diseñador, cómo crea, a partir de qué elementos, a partir de qué inspiraciones, y cómo lo lleva a la práctica. Estas son las últimas dos piezas que entraron, que fueron de su colección Industria Argentina, que fue cuando, bueno, por ciertas políticas que se estaban llevando adelante en ese momento, volvía la importación casi desenfrenada, entonces estaba como, ella hizo una denuncia de cómo se estaba desmantelando la industria local, a través de estas prendas que le faltaban partes, que estaban, bueno, era súper icónico este desfile, y súper importante. Y por último, este es el último, por eso quería mostrarle este ejemplo también, porque, también para comentar que estamos trabajando con los diseñadores, y las diseñadoras, o los proyectos, que actualmente son los más importantes, de vanguardia, los más novedosos, este es el caso de Juliana García Bello, una diseñadora que, nosotros desde el mapa de diseño empezamos a trabajar con ella, actualmente está radicada en Holanda, gana premios, es como una de las representantes del upcycling local, y nos parece súper importante su colección, a partir de una gestión que hicimos, incluimos piezas en su dupla con Lucía Chahín, ahora se separaron como dupla, y estamos trabajando en conjunto con ellas, ahora Lucía está radicada en Italia, recientemente, entonces estamos trabajando con ellas, para ir incorporando, sus producciones, ya por su propia cuenta, pero bueno, también estamos trabajando con, quiero mostrar este caso, porque actualmente, con los más novedosos, nosotros queremos ir haciendo ese seguimiento, porque entendemos que, están marcando, como marcando punta, como marcando hacia dónde van, los nuevos lineamientos de la moda, y este, o de la indumentaria, o del diseño indumentaria, y este entendemos que es el cuarto, el cuarto momento de quiebre, súper importante, en cuanto a si podemos trazar una línea histórica. Creo que este es el último, Fran. Este es el último, y me queda decirles gracias. Llegamos bien con el tiempo. Súper, súper bien, excelente. ¿Lo hiciste? Una hora veinte, ponelo. Ponelo, bueno, muchas gracias, esperamos que les haya interesado un poco, si tienen preguntas, nos encantaría que... Sí, creo que acá hay en el chat. Podemos abrir. No sé si quieren leerla, si la vamos respondiendo, como quieran ustedes, a ver cómo coordinamos. No hay preguntas concretas, son más observaciones, ahora, ahora, y más saludos y agradecimientos, y felicitaciones por la charla, de momento. si alguno tiene una pregunta así puntual, la puede escribir por el chat, o nos va avisando. Acá apareció una. A ver. Si querés, Mario, hacernos la pregunta. Tengo una pregunta, ¿cómo es el proceso de la fundación para adquirir esas piezas? La contesto yo, Fran. Nosotros, bueno, no adquirimos piezas, sino que trabajamos con donaciones, somos una fundación, y trabajamos con los diseñadores, con las empresas, con los estudios de diseño, o con sus herederos, con quienes estén conservando actualmente ese archivo. O también, como les comentaba anteriormente, a través de vinculaciones institucionales. Esas son las maneras que nosotros tenemos de ir conformando el archivo de la conexión. Nosotros, esa es una premisa, nosotros trabajamos a partir de donaciones que hacen los autores, o sus herederos, herederas. O sea, aclarando, la fundación no compra piezas. Claro, exactamente. No se destina presupuesto a la compra, sino que entendemos que también es un compromiso con los autores, no hay una relación con los autores que se sostiene en el tiempo, además, que implica que se confíe en un proyecto que es justamente la constitución de una colección cívica. Que la fundación, como orientada a la guarda patrimonial y a la dinamización, como decía Seba, ese patrimonio, no genera ingresos desde su patrimonio, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión ideológica respecto a eso, respecto al trabajo con donaciones. Sí, y, sí, como les decía, o sea, toda la, nosotros se invierten mucho en cuanto es la conservación, la preservación de todos estos, todos estos acervos patrimoniales. Entonces, todo está puesto en ese sentido. y la fundación, bueno, tiene un financiamiento mixto, público-privado, ¿no? Que nosotros vamos tratando de aplicar a mecenazgo o a ciertas herramientas también para proyectos concretos. No sé si habrá alguna otra pregunta que nos quieran hacer, o si quieren comentar algo. Yo sí, tengo que... Sí, yo quiero comentar algo, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta antes. Mejor. Yo no veo... Mientras piensan alguna pregunta que puede surgir ahora un poquito mientras nos vamos soltando, me parece que, bueno, primero que nada agradecerles, obviamente por el recorrido que nos han invitado a hacer rápidamente, pero sumamente rico, que bueno, está lleno de imágenes y una gran serie de estímulos importantes de personas, de asociaciones, de empresas que construyeron nuestra identidad de diseño y obviamente el impacto que eso tiene en el desarrollo no solamente de productos de textil e indumentaria, sino que de alguna manera uno puede ir encontrando estas lógicas que se van dando y que también están inscritas en los momentos históricos y de desarrollo que vinculan el diseño, la arquitectura, los momentos, como bien dije recién, y me parece que es interesante las lógicas con las que ustedes lo armaron, me parece sumamente interesante lo que hace la fundación, el recorrido fue realmente rico y dan ganas de más cuando lo escuchaba esta coma dan ganas de más dan ganas de más y pensaba en esta que ustedes supieron detectar estas polinizaciones creativas como tenemos un autor que nos gusta que habla de esta estrategia de polinizar que nos parece que son muy ricas desde el territorio local así que desde ese punto de vista obviamente nos quedamos con ganas de seguir escuchándolos y de poder participar más de la fundación vamos a salir también a ver qué opciones tenemos de objetos que respondan a estas lógicas que ustedes vienen rescatando y que puedan ser donados a la fundación me parece que eso suma muchísimo de hecho creo que algunas cuestiones ya tenemos que hemos detectado en algún momento con Franco de algún material me parece que es sumamente interesante que esté en la fundación así que bueno lo vamos a rescatar para eso y bueno agradecerles obviamente por este armado esta articulación que nos hizo recorrer un poco esto de los saberes haceres territoriales vinculados a las miradas del diseño textil de la producción y del diseño de autor que es algo que particularmente nos interesa a nosotros desde el grupo de diseño y sociedad fundamentalmente estas articulaciones y el recorrido no ya visto desde un momento sino visto como recién les decía desde la interpretación de los estímulos así que bueno desde ese punto de vista agradecerles José Mari o alguien más del grupo si les quiere decir o Julia o el que quiera participar y comentar algo simplemente reiterar los agradecimientos compartir el entusiasmo porque realmente es redescubrirnos es descubrir muchas cosas porque cada uno desde la formación que ha recibido tal vez hemos recibido más información global y no tanto nacional y esta información nacional me parece que es súper rica para hacerla conocer para incorporarla en la formación de los diseñadores para poder trabajar en la gestión de la identidad del producto nacional que para poder realmente manifestarlo hay que conocerla esta historia entonces súper agradecida y bueno con muchas más ganas obviamente de seguir descubriendo lo que ustedes van investigando gracias bueno los archivos están abiertos para lo que quieran investigar podemos abrir archivos mostrar cosas es la idea nosotros como les decía no queremos que queden cajas cerradas sino poder dinamizarlo la mayor la mayor cantidad de veces posible esto que venimos investigando trabajando conservando así que bueno para lo que necesiten la fundación está a disposición siempre bueno muchas gracias y obviamente las puertas de nuestra casa también están abiertas para ustedes así que bueno creo que vamos a poder continuar realizando tareas un pequeño aporte que seguramente conozco que tal es Adrián Leme que acá en algún momento cuando también interactuaba con un grupo de investigación vinculado a la historia patrimonial etcétera acá en Mar del Plata hicimos un reglamento en el hotel al FAR de Mar del Plata donde también todo el mobiliario también pertenece digamos a la década del 30 50 a Comte Nordiska y había mucho ahí digamos en su momento estamos hablando ya hace 15 años que lo hicimos es un reglamento fotográfico y todavía quedaba mucho material mucho mobiliario en ese edificio seguramente conozca también este caso pero bueno les iba como dato para que se vean que hay un relevamiento también realizado que después si quieres los puedo conectar con el grupo de investigación que es la arquitecta Carla Bruno y Carlos Massa que han trabajado bastante sobre ese tema acá en Mar del Plata de la zona bueno está buenísimo Adrián como decíamos son casos súper significativos el contacto hagámoslo porque también un poco la intención es eso de detener los procesos de deterioro para la conservación porque a veces son estos proyectos que está bueno que pasen a la situación de guarda a la situación de más y vos tenés piezas que muchas veces continúan en uso como pasa mucho con las piezas de parques nacionales obviamente está buenísimo todos los que tengan ganas de aportar de participar trabajamos con muchos voluntarios me parece que está súper bueno los que se quieran sumar les vamos a compartir igualmente están las redes en las publicaciones pero compartimos nuestros contactos si no siempre se pueden contactar a través del grupo de investigación conmigo para hacer esos aportes esas colaboraciones una única cosa que quería decir es que por ahí yo lo digo siempre pero me lo he salteado la fundación tiene una intención muy federal de la representatividad del territorio que ya bueno se puede ver al hablar de Bariloche al hablar de Catamarca al hablar de Salta pero hay una intención desde ese lugar como decía Seba por ahí al principio también con la intención que tienen con Constanza de buscar el polo productivo de Mar del Plata desde la industria textil muy fuerte entonces está buenísimo que como que nos subamos todos un poco en ese tren y que nos pongamos un poco esa camiseta de generar esos contenidos que son parte de nuestra historia quiero agradecer también a Mora Caraballo que está ahí que es nuestra coordinadora de la fundación que ahí va a estar dejando nuestros correos institucionales en el grupo en el chat perdón y bueno gracias a todos por la charla por el espacio muchas gracias gracias a ustedes gracias a los que se sumaron a la charla y bueno ahora sí damos por finalizada este espacio de reflexión que realmente fue muy rico y muy interesante gracias chicos que tengamos en fin gracias bueno muchas gracias a todos gracias gracias chau chau